El calor y la falta de agua son una mezcla que para la señora Esperanza Arcos es negativa debido a las consecuencias que podría tener con diversas enfermedades. Echarnos un bañito, aunque también el agua está calientísima. La distribución de líquidos se suspende hasta ocho días y cuando este se restablece en su hogar ubicado en la calle Felipe Ángeles de la colonia Francisco Villa, solo llega 24 horas. La verdad, tenemos un grupo y nos avisan tal día les va a llegar el agua, pónganse atentos y así que nos ponemos a lavar todo lo que tenemos sucio para poder aprovechar el tiempo que nos dan el agua porque no las dejan. Después de llenar sus recipientes debe optimizarla anticipando el desabasto ya padecido desde siempre. Esta agua que está saliendo viene directo de Mitinaco, la tengo que estar racionando en el día para que no se me acabe, para ahora sí que guardar un poquito y voy sacando nada más la que voy necesitando. ¿Ahorita no tiene? Ahorita no hay agua en la llave, no hay. Esa es la que viene de Mitinaco que ya tiene. Por cierto que no ha de estar como a la mitad. Además de afectar la salud, su economía se ve mermada por la compra de pipas de agua que van de mil a dos mil pesos. Nos poníamos de acuerdo a los vecinos y nos cooperamos para la pipa. Yo no tengo niños pequeños, pero los que tienen niños pequeños les duraba muy poco porque todos los días bañarlos y mandarlos a la escuela, entonces no les duraba el agua. Con imágenes de Edwin Zárate para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.